América Televisión, aquí en Todos Esplendor. Y nada, agradecerles a ustedes de verdad hace mucho tiempo que no la pasaba tan bien. Hace mucho que no hacía un calendario, una sesión tan sexy, en lencería. Bien, bien. ¿Y qué dirá Pedrito Loli al respecto? Nada, no tiene nada que decir, es parte de mi trabajo. Él te comprende. Sí, él me comprende, además le gusta. ¿A qué hombre no le gusta ver a su mujer sexy? Un agradecimiento muy especial a Emporio, Spa Emporio, que nos ha tratado muy bien. A ellos los encuentran en www.emporio.com.p. A Chamela, que pueden ver también todos los diseños, todos los modelos en internet. Ellos están en www.chamela.com.co. Gracias al maquillaje, peinado, miren. Nos pusieron muy bien regio, de verdad. Me han tratado como una reina. En rulitos he estado hoy día. Gracias a Montalvo, en Avenida Javier Prado. Gracias a Montalvo, en Avenida Javier Prado.